Soy Clases de Arte Marcianos Te voy a enseñar el Crunching Tiger Me vas a pegar, dijiste que me ibas a pegar Te voy a pegar con esta Con esta Y con esta Te vas a pegar en la vagina con eso Y luego van a decir Ah chingado, un mas Me vas a cortar Si hago el Crunching Tiger Te araño Hacia arriba Te araño hacia abajo De ese lado Soy un pervertido Te voy a agarrar un seno Te voy a robar el banco Te quiero robar el otro banco Te quiero robar el otro banco robame el banco otra vez ahí te va hace cuenta que soy un robabanco ya se acabó la pelea se acabó la instrucción ya estás listo